¿Qué es lo que miente? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo, a otro episodio de Horizon Forbidden West. Hoy venimos con otro capítulo, habíamos quedado en la misión principal llamada El Mar de Arena, en su búsqueda de Poseidón, una de las funciones subordinadas perdidas de Gaia. Recordemos que esta es la que se encarga de la desintoxicación del mar en la tierra, de limpiar el agua de la tierra. Eloy debe recorrer un vasto desierto para llegar a las ruinas de Las Vegas. Vea las coordenadas de Poseidón. El capítulo pasado estuvo espectacular, a mí en lo personal fue el que más me gustó. Hubo mucha acción, fue muy intenso, hubo mucha información que obviamente desconocía y me hizo entender mucho del juego. Si no viste ese capítulo, te voy a dejar aquí la pestañita, o abajo en la descripción del video también la puedes ver, y puedas ir a ver el capítulo. Si no has entendido de qué trata este juego, también te voy a dejar otra pestañita, y abajo también te voy a dejar la descripción, donde hago un video resumen, lo más breve y lo más conciso que pude, de qué trata el juego, de qué trata esta inteligencia artificial, cuáles son las nueve funciones subordinadas, quién es Eloy, quién es Elizabeth Sobeck, y bueno, más o menos un resumen, como dije, para que entiendan un poquito más el juego. Y ahora sí, no quiero estar hablando, estoy bien emocionado, quiero seguir jugando el juego, quiero seguir con esta historia, que está brutal, así que, a la candela. Ok. 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 Ha... Ah... No. Así que, hay una ciudad antigua bajo la arena, pero está inundada. La doncella guerrera Nora apareció de la... Sí, está bien. Bueno, no son los típicos excavadores. Eso es seguro. ¿Qué es esto? Yo la llamo burbuja de buceo. Es la versión uno. La dos era mejor, pero se atascaba a mitad del camino. El tubo de aire se atoraba. ¿Tú bajaste en eso? Alguien sin conocimiento no lo entenderá. Eso es muy ingenioso. Perdona que te lo recuerde, pero te quedaste atorado y casi te ahogas. Pero tendría que ser portátil. Quizá una rodilla de máquina. Pues haría falta un filtro. Una membrana sintética. A matar a alguna máquina. Cápsula de aire comprimido. Martillo y tenazas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Vengan. A alguna máquina vamos a tener que darle kill. Es una extraña. ¿Tienes nombre? Aloy. Morlum. Pues ya no lo es. Maldito idiota. Vamos. Aquí tengo los planos originales. Ah, ah. Aguarda. Solo un par de preguntas primero. Suena justo. Socia. ¿Socia? Ignóralo. Ok. Ah, se me ha olvidado decirles que tengo esa armadura nueva. Que está brutal. Es decir, que es una armadura tenac. De verdad me gusta muchísimo. Está a otro nivel. Pregunta. Vamos a entender qué es lo que está pasando aquí. Vamos a ver. ¿Por qué estás aquí? No quiero preguntarle todo eso. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no hay tan importante ahí que te arriesgarías? Pues... No quiere decirle. No quiere decirle. Morlum, no me interesan las reliquias. ¿Sí? ¿Te puedes quedar con lo que encuentres? Exacto. Nosotros no estamos aquí por eso, hermano. Y si te digo que estamos buscando los tesoros más espectaculares que nadie haya visto. No creo que le interesen. Diría que vayas al grano. Sin tonterías. Me gusta. Oye, mira. Un rescoldo. ¿Qué es eso? Parece una chatarra. Ahora sí, claro. Pero creo que... Con la chispa adecuada... Oh, eso va a prender alguna luz. Estas magníficas creaciones de los antiguos dibujan... Imágenes hipnóticas en el aire. Hologramas. Y las ruinas de allá abajo abundan. Es un festín indescriptible para los ojos. Hologramas. Como mi abuelo me lo prometió. No, yo no quiero estar hablando mucha vaina, loco. Yo quiero... Hay una cápsula de aire comprimido intacta en la versión 2, pero está atorada en el hueco. Si volviste con vida, yo debería poder nadar hasta ahí. Muy bien. En cuanto a las otras piezas, este murvió un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos. Yo me encargo. Genial. Vuelve cuando tengas el equipo. Buena casa. Good hunting. Ok. Renuele las piezas de máquinas. Veo dónde está el rebaño de máquinas. Me imaginé. Y recupera la cápsula de aire comprimido. Ok. Demencia. Uy, no me deje que tengo que nadar. Un señor. Tengo que zambuirme. Verga, ¿y yo cómo voy a resistir? No, hombre. Yo me voy a ahogar aquí. No. No. ¿Y aquí qué hago? ¡Ey! Ah, ok. Uy, me voy a ahogar. No, hombre. Yo estoy lista para la foto, papá. Uf. Pensé que me iban a morir. Momentito. Un momentito, papá. Porque aquí... Yo no me voy a perder. Ah, ok. Tengo las piezas. La extraordinaria máscara de buceo. Una máscara de buceo bastaría. Ok. Sin objeción. El banco de trabajo es tuyo. Vamos a crear una máscara de buceo. Brutal. Fabrica la máscara de buceo. Equipo especial, exacto. Me imaginé. Ah, ¿es una máscara de buceo? Oh, ok. Creo que ya la vi. Es que no entendía la forma de la vaina. Pero creo que sí. Creo que ahora sí. Es una maravilla. Si funciona, ¿me dejarás probarla? Ahí abajo hay unos restos muy especiales. Eso sí, no me ahogo. Bueno, ¿y qué buscas en realidad allá abajo? Es difícil de explicar. Algo que provocó un fallo en el aparato que controla la vieja ciudad. Causaría la inundación. Pensé que éramos responsables. Que habíamos atacado una trampa. No sé cómo nos detectó. De pronto, las luces danzarinas cambiaron. ¿Luces? ¿Qué quieres decir? Imágenes en el aire. Producidas por los rescoldos. Es lo que busco. Holograma. ¿Proyectores de hologramas? Ajá. Al principio, había imágenes de muchas cosas. Mujeres, monedas, comida. Y luego, se volvieron náuticas, olas, peces. Hubo un destello rojo. Y sonó el rugido del agua. Espera, ¿un destello rojo? Una luz roja. Desde un punto, cerca de la rejilla del suelo de la que salió el agua, como una baliza. Ok. Una advertencia. Gracias. Podría servirme. Eso espero. Buena suerte allá abajo. Ok. Pues bien. Vamos a comprobar si funciona. Encuentra a Poseidón. Ok. Ahora sí, vamos a la candela, manito. Ahora sí, vamos para abajo. Sin miedo, compa. A ver. Uy, sí. Sí, sí. Chucha, qué estilo, loco. Brutal, brutal. Me gustó, me gustó. Ok. Eso es lo que iba a decir. Chucha, pero esta mano no tiene luz. Una linterna, algo así. Parece aguantar. Nunca había llegado a tanta profundidad. Sí, obviamente. Obviamente. Pero yo no sé cómo los tímpanos no se les revientan a Eloy. Ok. Verga, estoy bien perdido, loco. Pero. Obviamente voy a lutear. ¿Esto qué es? Oh, un coleccionable. Ok. Otro coleccionable. Sí. ¿Esto qué es, ahuevado? Está brutal, loco. Esta parte de aquí está buena para tomarse una foto, loco. O sea, tomar una foto. Este juego tiene una opción de, 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 de captura de fotos. De tomarse una foto brutal. Muy bueno. Muy, muy bueno. Uy, ese sonido que es. Eso no me gusta. Para nada. Uy. Ok. 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 Está bien. Es como una ciudad. ¡Ey, ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? De verdad. Ok. Ese sonido que fue. ¡Ey! ¡Uf! Ey, esa vena es desgarra, desgarra mareas. ¡Hala, perga! Esa vena es como un cocodrilo, loco. No, yo no quiero pelear con eso. Ella misma dijo, ah, vamos, el agua no puedes pelear con eso. Ah, es que yo no puedo disparar. No puedo utilizar el arco ni nada. Oh, sí, ve. Ok. Ok. Ey, yo no quiero pelear contigo, brother. O sea, en serio. No quiero... No quiero... Nada... No quiero tener nada... O sea, nada contigo. Esto que hay como una corriente. ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo. Hay como una corriente que no me deja entrar, ah, weao. ¿Qué le está pasando a ese animal? No puedo pasar. No puedo pasar. ¿Qué puta tengo que hacer, entonces? ¿Será que me tengo que agarrar a ese animal? ¿Para poder llegar? Porque él no me ha hecho nada. O sea, no estoy entendiendo. La verdad que no. Eh... La corriente no me deja pasar, ah, weao. ¿Será que tengo que ir por acá? No, tampoco. Es la puerta que está allá. Exacto. ¿Qué? Ok, me voy a cambiar de misión. Encuentra la luz roja. La luz roja. Ok. Si no escuchan la voz de Eloy, la escuchan bajita. Yo también la escucho súper bajita. No la escucho. Tengo que leer los subtítulos. ¿Qué? La luz roja, dice. Verga. ¿Qué puta luz roja, dice? No tengo idea de lo que me están hablando, loco. Encuentra la luz roja. Eh... Ok. ¿Esto será? No, esto es un cofre de suministro. Verga, estoy bien. Bien perdido, loco. Y donde ese cocodrilo me vea, papá, eso va a ser un solo bocado. Una luz roja. ¿A dónde? Verga, he tenido suerte este capítulo. De verdad que sí, porque yo no veo nada, loco. Escucha, mira la luz roja, weao. O sea, hay como 17 mil luces rojas. O sea, hay como 17 mil luces rojas. Nunca la iba a encontrar. Alerta. Inundación crítica detectada. Controles de derraje automático desactivados. Para ejecutar la purga de emergencia, restablezca manualmente los nodos de bombeo principal y secundario. Ok. La purga podrá activarse en la estación de mantenimiento de bombeo. Si realizo la purga y dreno el agua, podré luchar contra esa máquina enorme en terreno secundario. Mierda. Ya sabemos lo que se viene. Debo restablecer un par de nodos de bombeo. Es hora de secar este lugar. Está mascaratada a otro nivel, loco. Ok. Ok. Mi pregunta es cómo esas máquinas, si son de agua, eran como unos cuadrilos. O sea, cómo... O sea, cómo... Si son de agua... Coño, pero dejamos hablar a ellos. Si esos animales son de agua... O sea, unos cocodrilos... ¿Cómo vamos a pelear con ellos si no va a haber agua? O sea, ellos que... Bueno, los cocodrilos no es que nada más pueden estar en el agua, ¿no? Pero aquí, ¿cómo sería, güey? Bueno, vamos a ver qué es lo que es. Ya quiero salir de aquí y ver qué es lo que es. Bueno, el agua se drenó, como dijo ella, pero no del todo. ¡Oh! Ok, ya entiendo. Ya entendí. Es que no había visto cómo iba a quedar esto. O sea, de verdad que esta parte está brutal, loco. Estamos dentro como de una cúpula. Brutal. Estos colores y esta vaina... Mira aquí cómo se ve. Se ve brutal, ah, güey. Brutal. De verdad que sí. Puedes cambiar la habilidad de valor equipaje en el agua de habilidades. ¡No! ¡Ay, ay! Verga, te mataba... No, me estaba esperando, papá. ¿Cómo hago, papá? Chascafauces. Ok. Estos manes son débiles contra el fuego y la electricidad. Ok. Objeto de misión. Ok. Dice que él tiene un objeto de misión. Se mantiene al morir. Es lo importante. ¡A la lumbre! ¡A la lumbre! ¡Uy! Le fallé. ¡Ay, pero esa lumbre no explota! ¿Qué es lo que hay con ese man? ¡No! Verga. Me cae sin munición. Me cae sin munición. Voy a tener que usar los explosivos. ¡Bum! ¡Uy! ¡Mentira! ¡Mentira, amigo! ¡Uy! ¡Uy! Yo me odio con ese hielito. ¡Es mi oportunidad! ¡Corre, corre, Eloy! ¡Ay, ya la perra ya se paró! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Joder, tu bombazo! Acabo de cerrar la oto tuyo ya. Membrana de saco de charla. Las cafouses. Ok. ¡Ya se alteraron! ¡No! Estos bichos sí joden ahora. Ellos son los que más joden y los que menos daño hacen. Míralo, míralo, míralo. Ya viene a joder. Ya viene a joder. ¡Ay! Se activó otro granote. ¡Ay! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡Ay, pero! ¡Tú eres necio, loco! ¡Quédate quieto, loco! Bueno, nada más saben joder y joder y joder. Como si hicieran algo bueno. Y tenemos que... Ok. Al disparar las zetas en alguna zona te ponen a... No entiendo eso. Pero ok. Sigamos. Yo puedo llamar mi montura aquí. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Uy! Ya puedo crear estas, ¿ves? Estas flechas son bien poderosas, loco. Súper poderosas. Ok. Vamos, activo. Bien. Poseidón está por ahí. Pero ¿dónde se metió la máquina? Bien, era más fuerte. Y grande. ¡Es un milagro! Yo sabía. Yo sabía. Esa es la que estaba nadando al principio. Como esa ya... Esa máquina va a salir... ¿Bajaste el nivel del agua? Sí, pero surgió otro problema. Esa cosa me estorba. Y nos va a tragar a los cuatro. Mira, ¿eh? Como una ballena. Pues sí. Con eso por ahí va a ser complicado recoger los rescoldos. Y cuando el grupo de aventureros examinó a la bestia... Supieron cómo proceder. ¿Qué? ¿Están locos? Silencio. Él te salvó la expedición. Está como contando una historia de matar al loco. Muy bien. Quédense aquí y disparen cuando yo ataque. No, esto no es una ballena. Esta ballena es... No sé ni qué verga es. Miren, te van a por fuera, compa. Verga, esa nada está bien grande, loco. Ay, pero ya me vio. ¿Cómo es eso? No me ha dejado ni chequearla. Desgarra marea, compa. Una gran y poderosa máquina de adquisición que filtra seguimiento para encontrar recursos. Ya está en la tierra firme del agua. Utiliza agua de la purga para realizar ataques devastadores, compa. Daño por hielo y daño eléctrico. Ok. Placa robusta. Dice que aquí lo podemos joder. Esa antenita obviamente no lo voy a pegar, pero es que con nada. Ok, a la cola la podemos joder por la cola. Y verga, las áreas para pegarle y hacerle daño tan difíciles, loco. Explosivo. Ok. Vamos a tener que rellenarla de bala, compa. De bala. De flecha. Daño por hielo. Ok. Deprendible. No tiene ni un arma, loco. Ni un arma que suelte, ahuevado. Ok. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, usar trampas, porque si no... A ver, vamos a poner una aquí. Pero no le quité nada, ahuevado. Uy, se emputó. ¡Ey! Uy, se emputó, se emputó. Pero ven, ven a mí, ven a mí. ¡Hacha la verga! No, hombre. Yo me tragué mi propia trampa como manso. Uf. Como manso, ahuevado. ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! Ven, ven. Ven, 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 ven. Ven. Eso. Lo jodí. ¡Ay, lo jodí! ¡Ay, lo jodí! ¡Métere! ¡Métere! ¡Ay, mentira, mentira, mentira! Se despertó. Se despertó. Se paró, se paró. Ya no tengo más. Ya no tengo para hacer más. ¡Ay, ay! ¡No! Uy, uy, de ahí, uy, de ahí, uy, de ahí. Va a tener que hacer una trapita esta. Rápido, rápido, rápido. Ahí lo jodí. ¡No, no la destruya! Verga. Uf. Se animata bien dura, weón. Joder, tu bombazo. O sea, me destruyó la vaina. ¿Cómo puedo creer más? No puede ser. Voy a tener que usar la aturdidora. ¡Uy! ¡Echa la verga! ¡No! ¡Uf! ¡Pero ven ahora! ¡Ay, pero lo tengo jodido ya! ¡Sí, señor! ¡Lo tengo jodido ya, papa! ¡Uf! ¡Pero ven! ¡Que quiero matarte con esa electricidad, weón! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ajo! ¡Ey, no! ¡Uf! ¡Ey, no! ¡Puedo seguir! ¡Lo lograste! ¿Qué tú pensabas? ¿Qué pensabas? A ver, yo pensaba que me iba a morir aunque sea una sola vez. Aunque sea. Pero... Hicimos el trabajo. Hicimos el trabajo. Espérate, espérate que yo voy a... ...bobina de potencia de derribo. Nice. Ok. ¡Uy! Ya tenemos material para un nuevo arco de caza. ¡Belleza! Eh... Tienes modificaciones. Sí, yo sé. Yo sé. Pero no es el momento. Dice la... Encuentra poseído. Habla con Mormu. Vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar con ellos. Ese es opcional, pero vamos a hablar con ellos para ver qué dicen. ¿Están todos bien? Más que bien. Esto es... Tú... Lo... ¡Logramos! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos rescoldos para regalar. Y todo gracias a ti. Sí. Muy... Conmovedor. Pero, ¿qué tal si... Tú sabes? Agarremos lo que vinimos a buscar antes de que... A otra de esas... Bestias se le antoje aparecer. No te sulfures, esquilador. No pasa nada por disfrutar un poco. Aunque quizá deberíamos dejar que se vaya nuestra amiga, pelo de fuego. Pelo de fuego. Creo que no hayas asuntos aquí abajo, ¿o no? Claro. Es verdad. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Podría arreglarme la sola. Muy bien. Empezaremos a llevarnos algunos rescoldos. Avísanos si falta algo. Gracias. Ok. Ok. Eh... Sigamos. Trece. No, me quedan trece... Siempre se me olvida. Aguro, brilla... Medicina, pues. Trece. Vaya medicinales. Eh, pero ese puto sonido que es, loco. Ve. Y esa, compa. Ok. Eh, mamá. Chay, yo espero que no me vaya a salir otra máquina de esas, loco. Porque, chucha, casi me jode con esa agüita que tiraba. Poseidón debería estar oculto en una especie de procesador. Debo buscar la consola para acceder a él. Oh, mira esta vaina. Verga, qué locura, huevado. Chucha. Registro, eh, vos. Lo reproducimos, va a ver. Va a reproducirlo. No puedo serlo. No puedo dar este lugar por perdido. Voy a dejarlo todo en estado de espera. El sistema está equipado para operar durante décadas e incluso siglos. Es una posibilidad muy remota. Pero, quizás alguien, algún día, vuelva a encontrar este lugar. Y maravillarse con sus luces y prodigios. Disfrutar de la fortuna y un sinfín de oportunidades. Convertirlo en su sueño. Si esta ciudad puede brindarme una segunda oportunidad. Si el agua puede manar en un yerno. Cualquier cosa es posible. Ok, sí, tenía razón. La verdad que sí. Ok. Otra colección abre. Y... Insertar el núcleo de Gaia, papá. ¿Qué pasa, Poseidón? Con Gaia. Sí. Madre. ¿Por qué no lo has lanzado si le devuelven a Gaia? Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Contra esta estropeativa. Restaurando pódigo final de la fusión. Subtualidad a Poseidón. Ok. Debo devolvérselo a Gaia. Vuelve al hueco del ascensor. Ok. Uy, ya tenemos que salir de aquí. Algo va a pasar. Algo va a pasar, esto. Ahí está la vaina. Por lo visto, al llevarme a Poseidón, se reinició el sistema de alimentación de la ciudad. Exacto. O sea, que algo va a pasar, ¿verdad? Ah, es lo que mi abuelo siempre había deseado. Ahí hay otra. ¿Qué? Con sus sueños cumplidos y el legado del abuelo asegurado, nuestro héroe contempló el mar de luces. Y lloró por su buena fortuna Cuando vi los rescoldos de niño Jamás soñé con algo parecido a esto Gracias, Helo ¿Encontraste lo que estabas buscando? Por supuesto Pues sí Y ahora debo continuar Bueno Vuelve cuando puedas Tengo proyectos para este lugar Creí que usarían los rescoldos para entretener en la conquista El espectáculo está aquí ¿Te imaginas A la gente viniendo de todos lados Para disfrutar esto? Y de una Comida y un Lugar para hospedarse Por no hablar de los locales Ya está pensando en negocio, papá Lo de los juegos de azar Eso sí que es una mina de esquirlas Otro sueño, ¿eh? Yo Espero que lo logren Adiós, caballeros Respetos, ¿ah? Una historia para enmarcar Gracias a ti La lámpara de Aladdin y todo Se ve en el mes ya Brutal Bueno Creo que es un Un buen momento para Para terminar el capítulo Así que bueno Hemos llegado al final del capítulo del día de hoy Si llegaron hasta esta parte del video Mil gracias Si te gustó el video, por favor Dale like Me ayuda muchísimo Como no tienes idea Activa las notificaciones Y por favor Suscríbete al canal Nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video!